Hola amigos de Youtube Nos encontramos en este video Que se llama FIFA 17 Este, la verdad Iba a hacer un video con los pollones Pero eso será más al rato Y tengo que improvisar algo Por aquí está mi Nitz, me está viendo como Graba esto, y si graba bien Lo voy a subir a mi canal O sea, espero ganar esta, a ver ¿Cuál equipo le van? O sea, vamos a jugar No se ve tu cara Como que no se ve mi cara Bueno, pues voy a jugar así Ya que la cámara está muy para abajo Vamos a jugar Nomás una partidita en corto Y contarles lo que ha pasado En estos tiempos, a ver Patada inicial Vamos a jugar En equipo ¿De qué? Este, internacional A ver A ver, a ver Aquí Ostras Yo a Argentina Chicos Este, Argentina Lo peta Y vamos a poner hasta A A A México A México Yo soy de México Y vamos a poner Vamos a jugar contra México O sea Para ver como anda Nuestro equipo A ver Nos metemos Ahí está Esto va a ser algo Rapidote Si quieren más juegos así Pues decirlo en los comentarios Ya que Este Está muy bien ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Vamos a ir a Messi Vamos a jugar en corto Amistoso A ver La combinamos Míralo, míralo Míralo, míralo Ah, perro Vamos Messi, vamos Messi Messi la lleva Messi la lleva Nadie del centro Nadie del centro Este vato Órale Podemos ver Cómo sale el equipo De Chample, de Chample De Chample, de Chample Míralo Ala, ala Este vato, este vato Vamos Vamos Bueno Como es el tutorial Pues me creé una cuenta Y Ese vato Bueno Vamos Vamos Mira, mira, mira Oh Anda Se batido Vamos Dale, dale, dale Pasa, pasa Oh 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 Ojo Se viene Esa no más Es de Clashan Y con Messi, eh A ver Vamos a verla Requisitado Vamos 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 Oh 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 Vamos Vamos Órale Ah Eh Pero, pero ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Vamos Vamos No 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 Este vato Este vato Que si me pongo aquí Este Necesito estar así La De chanfle De chanfle Ah Penal 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 Amarilla Sí, sí No manches O sea A ver Deben la repetición Por favor Pero si tiene un canal De bebé ¿Cómo me da en la patitera? Se tira entonces Ah Ya sabemos A ver A ver ¿Te quitamos esto? Otra vez Otra vez Otra vez Compartan los videos No se olviden De darle like Y pues Este Nos vemos Chac ¡Suscríbete!